La Federación Mundial de Sordos, la FMS, ha compartido la Declaración sobre los Derechos de los Niños Sordos. Mírala. Artículo 1 Todos los niños sordos, como todos los humanos, nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Artículo 2 Todos los niños sordos tienen derecho a la lengua de señas. Las lenguas de señas nacionales son la única lengua completamente accesible para los niños sordos desde el nacimiento. Artículo 3 El derecho de los niños sordos a su lengua de señas no será vulnerado. Artículo 4 Todos los padres, cuidadores y familiares de niños sordos deben recibir instrucción gratuita en sus lenguas de señas nacionales. Artículo 5 Todos los niños sordos tienen derecho a una educación multilingüe, inclusiva y de calidad en sus lenguas de señas nacionales y en las lenguas escritas nacionales. Artículo 5 El número 1 que está entre corchetes indica que el artículo 5 de la declaración tiene relación con el artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y el anexo 9 del documento que ven allí. Ese documento es de International Disability Alliance. ¿Cómo lo pueden ver? Artículo 6 Todos los niños sordos tienen derecho a aprender la identidad lingüística y la cultura de la comunidad sorda. El número 2 que está entre corchetes indica que el artículo 6 de la declaración tiene relación con el artículo 30 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Artículo 7 Artículo 7 Todos los niños sordos tienen derecho a la protección contra la privación de la lengua. No brindar acceso a las lenguas de señas nacionales a todos los niños sordos constituye discriminación. El número 3 que está entre corchetes indica que el artículo 7 de la declaración tiene relación con el numeral 3 del artículo 5 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Artículo 8 Artículo 8 Todos los niños sordos tienen derecho a modelos fluidos de la lengua de señas nacional, incluidos los maestros en educación. El número 4 que está entre corchetes indica que el artículo 8 de la declaración tiene relación con el numeral 4 del artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Artículo 9 Artículo 9 Todos los niños sordos tienen derecho a expresar sus opiniones sobre todos los asuntos que les afectan. El número 5 que está entre corchetes indica que el artículo 9 de la declaración tiene relación con el numeral 3 del artículo 7 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Artículo 10 Artículo 10 Todas las declaraciones anteriores deben implementarse para todos los niños sordos de inmediato y sin demora. El número 4 que está entre corchetes indica que el artículo 10 de la declaración tiene relación con el numeral 4 del artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Artículo 10 Artículo 10 Artículo 10 Artículo 10 Artículo 10 Gracias por ver el video.